¡Avecita! Así será ¡Ay, chiquita! ¡Bien, no se baila! ¡De cuantositos de cerveza, por favor! Así será Si ya me quieres ver Pues así será Quieres hasta matarme Para olvidar Pero después de nuevo Es mi amor enseguida Así será No quieres perdonarme Y ahora voy a hacer Y yo de esta historia Vivo a ser Pues así será Para ahora Y ahora voy a ver Así será Porque cuando estés con otro Este amor lo extrañarás Demasiado será Porque no hay un momento Que tú solo tienes que entender Y esta altura Será tu tortura Y así será Y así será Se van a gritar Orgullo en esta historia, digo sé lo que es No sé para ahora, no confundirlo de mi aceite Porque cuando se encontró, desde ahora extrañas Así haces creer, porque luego me parece que tú lo tienes que entender Y esa aventura, será tu cordura, así será Y esa aventura, será tu cordura, así será Ahora se va a los arriba, que se va a los chingales abajo, arriba, 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 arriba Así será A todos tus amigos en esta noche, bienvenidos Así será Y esa aventura, será tu cordura, así será ¡Tú lo sigues!